Tú haces, yo hago. Distintas formas de servir a Dios con la excelencia que Él merece. Yo aprendo, tú aprendes. Todos los días aprendemos algo nuevo, por lo que hay que agradecerle a Dios. Ya va, pero ¿qué puedo aprender yo en esta crisis tan brava? Tú, yo y muchos de ellos iremos al encuentro de saberes, a demostrar lo que somos capaces de hacer con ideas innovadoras y aprender algo nuevo, bueno y útil. Te esperamos este sábado 15 de junio, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el edificio Simón Bolívar de la Unidad Educativa Gran Colombia. Inscríbete a través de los teléfonos 0212-213-7036, 213-7069, 213-759.